Estamos, estamos aquí con Lupita y su esposo que vienen desde Monterrey. Desde Monterrey. Desde Monterrey. Nuevo León. Bueno, ¿cuántas horas se hacen para acá? Hicimos seis horas. Les dijeron que cinco y que, ok. Nos dijeron cinco, hicimos cinco. Nos dijeron seis, hicimos cinco. Bien, perdón, sí. Bien. Bien, entonces, dime por favor las dudas iniciales, las inquietudes que tiene una persona cuando va a recibir una sesión de hipnosis. ¿Cuáles son las primeras preguntas que se hace a una persona que está interesada, que está inquieta por recibir este tipo de sesión, pero que no sabe mucho? ¿Cuáles eran las ideas que ustedes tenían o las inquietudes? Pues, mi inquietud, más que nada, era indagar en mi subconsciente, porque yo, aunque tenía más o menos la idea de lo que me pasaba, no sabía cómo atacarlo y no sabía de dónde provenir. Entonces, yo vi... ¿Por qué tú creíste o en qué, por qué se te ocurrió que la hipnosis podía ayudar a lo que tú tenías? Sí, porque conscientemente yo no podía hacer nada por ayudarme. ¿Nos quieres decir cuál es el motivo de consulta? Sí, inseguridad, ansiedad y tendencia a subir de peso. Entonces, como yo sé que la inseguridad puede provenir de varias partes, por ejemplo, de la familia, yo me imaginaba que, pues, algún trauma de mi familia había sido el culpable. ¿Alguna situación, dices tú, alguna experiencia en la infancia? Sí, así es. ¿Alguna cosa que hubiera sucedido que a lo mejor de ahí vengo y por eso soy insegura? Así es. Así es. O algún maltrato que hubiera recibido. Sin embargo, aunque tenía idea, no sabía cómo atacarlo. Cómo resolver esa situación. Cómo resolverlo. Entonces, estuve investigando y vi videos en internet. De pronto... Pues dices tú, bueno, a lo mejor esto me puede ayudar. Así es. ¿Esa idea la compartiste con tu esposo o primero tú viste los videos y luego ella? ¿Cómo estuvo ahí? Cuéntame. No, primero yo. Primero yo. Sí, me gusta mucho investigar, indagar y yo le comparto a él mis inquietudes. Ok. Y vi que eso podría ayudarme a resolver primero de dónde. De dónde provienen todos los problemas y luego cómo resolverlos porque aunque yo sepa o aunque yo intuyera, no sabía cómo atacarlos. Entonces, ya estando aquí, pues es totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba. Me fui a otro tiempo fuera de este y de ahí provenían. ¿Cómo se experimenta cuando un... cuando Lupita se va a la primera... a la primera... bueno, nos fuimos a tres vidas, pero la anterior, la primera fue la de Grisel, que es una chica... Era una niña. Era una niña que estaba solita, no tenía sus padres. Así es. Sí, la llevó a su... ¿No dijo de qué nacionalidad? Sí, italiana. Italiana, ya, sí recuerdo. ¿Cómo lo experimenta un paciente? ¿Cómo lo experimenta Lupita cuando está en este sillón? Sí, es una sensación. Es un... es... no es... yo vi imagen, vi mis pies, primero. O sea, primero comencé con eso, vi mis pies descalzos y luego viviendo el resto, el vestido. Que estaba roto. Toda la imagen general. Vi mi entorno. Pero luego lo demás fueron sensaciones, fueron... fueron sentimientos. Como que llegaba la información. Y llegaba la información. Sí, y yo me dejaba llevar por esa... por esa sensación. ¿Hubo algún momento en que tú quisiste analizar la información que estaba llegando? Sí, hubo un momento, pero... por ejemplo, con el nombre de... cuando me fui a Grecia. Ajá, Cicerón. Y Cicerón. Y yo quise analizarlo, dije, a lo mejor... ese nombre... pues viene mucho en los libros, ¿no? O sea, y en las historias y todo eso. Y quisiste empezar como a racionalizar ese asunto. Exacto. Yo lo que hice es empezar a racionalizar, reaccioné, lo corté, corté el raciocinio y me dejé llevar. ¿Por qué lo cortas? ¿Por qué decides no estar pensando en el asunto? Confié, porque decidí confiar. Porque yo sé que si comenzamos a racionalizar, pues, no sirve de nada estar en el subconsciente si estamos aquí en el despierto, ¿no? O sea, en el consciente. Exactamente. Ese es uno de los principales, de los principales tropiezos, complicaciones que nosotros en hipnosis tenemos, cuando los pacientes empiezan a razonar las cosas. Porque si estamos trabajando con el inconsciente, entonces, ¿para qué queremos analizar? Así es. Entonces, lo que nosotros queremos trabajar es con el hemisferio derecho, no con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, el razonamiento, la planeación, la organización, las matemáticas. Ese es lo que necesitamos descansando, no analizando. Sí. Entonces, tú dices, no, 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 lo cortaste ahí y te seguiste. Sí, 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 sí. Y luego... Sí, me dejé fluir, me empecé a sentir. Por ejemplo, en ese caso de Cicerón, ya cuando acepté el nombre, comencé a sentir la sensación de que era esa persona, como si estuviera ahí. Y me sentía muy bien. Le cambió la cara, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué cara le viste cuando llevó esa vida? No, se puso muy feliz. Básicamente, cuando supo que en esa vida había sido fuerte y tenía mucha seguridad, así la imagen física de ella cambió inmediatamente. Su semblante cambió, ¿verdad que sí? Exactamente, inmediatamente cambió. Te veías feliz y te sentías feliz. Sí, se sentía muy feliz, se sentía muy bien. Y esa misma cara se le quedó todavía. Sí. Eso bien. ¿Qué otra cosa nos podrías aportar para que la gente que tiene esos miedos, que no sabe cómo funciona, que no tiene idea, pero tampoco investigan, déjame decirles, porque hay mucha información. No, hay demasiada información. Te quité un poco las barreras, ¿verdad? De ese miedo. ¿Por qué tú estuviste de acuerdo en que Lupita viniera? Porque yo también me investigué cuál era la situación y a qué íbamos a venir. ¿Tú investigaste qué era la hipnosis? Exactamente. ¿Dónde investigaste? Básicamente en internet todo, casi todo lo... Nosotros podemos entrar y gogleamos. Sí. Ciencia y vidas pasadas. Sí. Y hay mucha información seria. Hay de todo. Obviamente en internet pues hay información verídica y falsa, entonces uno tiene que también... Buscar las fuentes. Buscar las fuentes. Que sean confiables. Exactamente. Entonces tú investigas y dices, está bien, vamos. Vamos a ver. Digo, yo casi, pues hemos tenido a veces discrepancias en algunas cosas, pero siempre tratamos de... O trato de apoyarla y en este caso me pareció una buena opción y vinimos a trabajar con ustedes. Excelente. Bien. ¿Qué otra cosa nos puedes decir para las personas que tienen como preocupación, que no sepan ni qué? Pues que tienen... Primeramente si tienen un problema tienen que aceptarlo. Porque si no lo aceptan, pues nunca van a acudir a ninguna ayuda. Después está confiar en que este es un método muy bueno. No se pierde la conciencia para nada. Yo estuve consciente. Escuchabas cuando la gente, los cargos... Sí, yo escuchaba todo, solamente que es un intermedio, porque el tiempo, la noción del tiempo no la tenía completamente. Ok. Yo pensé que era un periodo de tiempo más corto, pero fue más tiempo. Entonces es un intermedio, pero... Entre la entrevista y a la hora que terminamos, ¿cuántas horas nos...? Tres horas. Mírate. Y yo pensé que habían sido 40 minutos en total, entonces... Es un intermedio... ¿Tú te sentiste segura, Lupita, en la sesión? Claro que sí. ¿En algún momento te sentiste vulnerable? ¿En algún momento te sentiste expuesta? No, para nada. ¿Fue cómodo para ti? Sí. ¿Qué otra duda tenías antes de venir? ¿Qué inquietos? Yo, sinceramente, estaba nerviosa de lo que fuera a pasar, porque obviamente venía a tratar mi inseguridad. Yo venía insegura. Viene a tratar su inseguridad y... Y venía insegura, estaba nerviosa. Ok. De hecho, días antes, o sea, venía y creaba pensamientos catastróficos y sin la carretera esto y sin no sé qué. Sí, era parte de la inseguridad. Entonces yo venía... Y a mí me acusó, no vamos a ir porque no sé qué. Espérame, te vamos a ir, o sea, cálmate. Sí, yo venía dando excusas. Me daba muchas excusas, este, cualquier detalle. Se me dice que no vamos a ir. Ah, espérame, o sea, sí vamos a ir, espérame. Ok. Entonces... ¿Dónde dejamos los niños? No te preocupes, vamos a ir. Para nada, o sea... Ese tipo de situaciones. Ok, ok. Y me sentí muy cómoda, muy a gusto, muy segura, muy confortada, apoyada y pues nada, o sea... Entonces ya estás comprometida y lista para iniciar una segunda etapa de vida. Así es. Porque es cierto que tenemos que poner nuestra parte, la que nos toca. Así es. El compromiso con nosotros mismos. Y si tenemos la oportunidad de accesar a esos planos donde normalmente no se accesan, pues hay que sacarle provecho, por favor. Claro. ¿Verdad? Si no, entonces, ¿dónde están las oportunidades? Sí, siempre nos hace falta un empujón, porque podemos saber de qué se trata, podemos saber la solución, pero como son otros planos, pues no podemos nosotros darnos el empujón. O sea, también hay que buscar ayuda. Sí, autorrecetarnos ni nada por el estilo. Hay que buscar siempre ayuda. Me gusta eso que dijiste, me gusta mucho. Bueno, pues qué bueno que estuvieron aquí. ¿Sabes el nombre de mi página? No. Como nunca lo promuevo, nadie se lo sabe. No, le digo, a mí entonces el gol y nadie sabe decir nada. No, pues alguien te ayuda, me da. Podemos editar el video. A ver, dime ahí dónde me encuentran ahí. Y todo aquí está la página. A ver, en Facebook, Eris Cervantes, Hipnosis Clínica, correo electrónico eris.cervantes.v.gmail.com, en YouTube, Eris Cervantes, y en Twitter, Eris Psicóloga. ¿Y la página? Visiten la página www.eriscervantes.com Bueno, pues es que nunca me promuevo, yo creo que ya es hora. Sí, claro que sí. ¿Quieres repetir la fecha de hoy, por favor, Lupita? Hoy es 13 de febrero del 2016.